La Alcaldía se prepara para la llegada del invierno con la limpieza en cauces y micropresas. De esta forma inicia el Plan Invierno 2022. En la primera etapa tienen previsto atender 80 kilómetros de cauces revestidos, donde tienen planificado evacuar 65 kilómetros. En el caso de los cauces no revestidos de 65 kilómetros, tienen previsto atender 25 kilómetros y 23 micropresas. Llevamos el 21% de avance. De los 80 kilómetros de cauces revestidos, nosotros tenemos planificado en esta primera etapa evacuar 65 kilómetros de los 80. En el caso de los cauces no revestidos, que son 65 kilómetros, tenemos previsto atender 25 kilómetros en esta primera etapa. En el caso de las 23 micropresas, nosotros estamos previsto evacuar 72 mil toneladas o metros cúbicos de sedimento y basura. Además de los 124 kilómetros de canaleta y tubería que vamos a estar nosotros evacuando. También sedimento y basura. En este caso, nosotros hemos avanzado en el cauce en el viejo camino de Santo Domingo. Nosotros ya lo atendimos en el caso de las Américas 3, América 1. Y hoy estamos aquí atendiendo en el cauce 31 de diciembre, que tenía una longitud de 5 kilómetros. Recordemos que si depositáramos la basura en su lugar, no invirtiéramos tanto en la limpieza de nuestro drenaje. En este plan invierno lo invertiríamos en proyectos. Más de 40 millones de cordos a nosotros en mantener la ciudad. Un día que la alcaldía y el poder ciudadano no limpien la ciudad, se notaría. Así es que el esfuerzo es permanente, es constante, es sistemático realmente, porque el esfuerzo es grande. Lo que hacemos agradecemos a todos los equipos. Aquí estamos unidos trabajando todos los planteles, limpieza pública, todos los distritos. Todos dispuestos, antes que entre la lluvia, nosotros tener todo nuestro drenaje. Los proyectos de infraestructura avanzados. Recordemos que la demanda es grande y a un nivel de la población, a estas alturas de confianza, nosotros es mayor cumplimiento, mayor compromiso en toda nuestra ejecución de nuestro plan de inversión. Así es que agradeceríamos a la familia del municipio de Managua que nos sumemos en tener nuestro ambiente limpio, nuestro entorno limpio por nuestra salud. Según datos proporcionados por la alcaldía, durante el mes de febrero se evacuaron más de 900 toneladas de basura y sedimento en los cauces, barrios 31 de diciembre, Américas 1 y el cauce de Camino Viejo a Santo Domingo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.